¿Bajan medias porciones? 3, 4, 3, 2, 1 ¡Atención beneficiario de Medicare! Ahora más que nunca, necesita que tu plan te ofrezca mucho más. Por eso, hemos mejorado la cubierta de MMM Supremo, para que esté tranquilo y no tengas que pagar altos copagos. Le añadimos a la tarjeta de MMM Mi Compra, $25 mensuales. Además, hemos reducido el copago de insulinas. Ahora no pagas nada. También tendrás acceso a servicios exclusivos como MMM a tu mesa, que te entrega directo a tu casa comidas preparadas o compra. Y puedes aprovechar para pagar con esta misma tarjeta. Importante que llames al 1-833-647-9555 y te orientas y completas el proceso de afiliación sin salir de tu casa. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Muy bien, bueno, tengo en el encuentre rojo hasta por $200. Tengo en vía Zoom. Alex. ¿Qué pasó? Oye, me encanta. Qué bueno que estás haciendo en el encuentre rojo. Hace tiempo no vaya el juego. Quique, pero... Pero va a seguir. Pero, Quique, me ibas a decir algo... Interesante, qué sé yo. Mira, aparte de eso, Charlize Yadid, oye, se me quedó. Te quiero, las quiero un montón también. Mira, Quique, ya que estás en esa, ya que estás en esa, vamos a hacer algo. Hay alguien ahí que se pueda quedar en el control, pero rápido. Que Quique venga. Quique, ven acá. Sí, se puede. Venga, a jugar el control. A jugar el rojo, vente. Dale, voy por ahí, voy por ahí. Ahora sí, vamos a jugar. Esto lo hacemos solamente nosotros. Wow. Ahí está, que venga el director. Ahí viene el director. Rapidito, Quique, ahí viene, rapidito. Pero mira, va a bajar con su micrófono. Oye, viene corriendo. Y con su micrófono. Quique está lucido, porque Quique como empezó a jugar tenis hoy, está lucido. Sacando cría, sacando cría. Oye, oye, Felipe, va atrás con la cámara. No se queda. Está pompiado. Está para acá, está para acá. Oye, trajo su micrófono y todo, no lo suelta. Tengo a Vidalina con Isaías de Ormiguero. Vidalina. Ahí está Vidalina. Vidalina. Sí, buenas noches. Vidalina, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Isaías, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿eh tú? De Ormiguero. Bueno, Vidalina, Quique te va a representar acá. Comenzamos contigo. Ya tú sabes, tienes que encontrar el rojo en una de las tres, hasta 200 dólares. Vidalina, la primera fila por 20 dólares. ¿En dónde está la roja? En el lado de Quique. ¿En mi lado o en el centro? ¿En el lado de Quique? En el lado de Quique. ¡Sí! ¡Eso! Vamos bien. Quique, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡No! Vidalina, ¿en dónde está la roja? ¿En mi lado o en el centro? En el lado tuyo. ¿En el lado mío? ¡No! Estaba en el centro. Quique, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. ¡Sí! ¡Eso! Bien, vamos bien. Vidalina, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de Quique, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡Sí! ¡Se asenta ya! Ok, Quique, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡Sí! ¡Vamos bien! Vidalina, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Quique, en mi lado o en el centro? ¡Rapidito! En el centro. ¡Centro, sí! ¡Vidalina! Vidalina, ¿estás bien? Quique, ¿dónde está la roja en tu lado o en mi lado o en el centro? Para copiarme, en el centro. ¡En el centro! ¡No! Estaba en tu lado. Vidalina, ¿dónde está la roja en el lado de Quique, en mi lado o en el centro? En el lado tuyo. ¡Mi lado! ¡No! Estaba en el centro. Bueno, Vidalina, tienes hasta ahora 20, 40, 60, 80, tienes 100. ¿Quieres quedarte con esos 100 y juego por 20 o quieres jugar todo? Los digo, sí, quiero jugar a todos. ¿Por todo o nada? Ok. Vidalina, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Quique, en el centro o en mi lado? En el centro. En el centro, está aquí. Quique, ¿dónde está la roja? En el centro. Ok. A la cuenta de tres, a la una, a la dos y a las tres. ¡Sí! Se llevó 200 dólares de felicidad. ¡Eso es! Nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Gracias, Quique. ¡Nos vemos! Puerto Rico gana, muchos premios. Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana, diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas. Ay.